¡¡La carta!! ¡¡La cara!! ¡¡Laempla!! ¡La comandosa!! ¡¡¡La mano!! Nuestro compañero que llegaron en la manifestación y quedaron la suma y yo que vosotros me echaron la cabeza y los hago en las manos y se me echaron la cabeza cuando te mostren los cárcel ¿Vale? Eso también no. Eso tengo que intentar ahora para ver porque sin saltos normal No, porque te viene detenido por la Communist Auto No, porque te viene detenido porque son de público y es tan interested ¿Eh? ¿Yo? Sí. ha tenido esos cobieces ¿ah, no está teniendo desobediencia? ¡Andra amigo! ¡Bueno, no es peño del cacón! ¿Poco podemos hablar? ¿No podemos hablar o qué? ¡Bueno! ¡Desobediencia! ¡Desobediencia civil! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¿Vais atacar a la bombera o qué? ¿Vais atacar a la bombera o qué? ¡Fuera! ¡Eso es! ¡Piro el payacoño! ¡¡Piro fuera, diabetes! ¡Escateate! 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 ¡Es unaiera no está el papeluccine! ¡Vosotros no sé cuantos valores! ¡Gracias!